¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que esto se sube el domingo Así que Supongo que si llega para navidad Bien Está cerrado ¿Por qué está cerrado? Pues no lo sé Ya la cosa siguiente es Creo que este pasillo, si no mal recuerdo Era lo que teníamos que investigar ahora Y hemos llegado a un punto en el que No tenemos por donde ir Así que pues vamos a seguir Investigando puertas Creatoriamente Hasta que atinemos con lo que hay que hacer Pues sí, pues eso A ver, esta puerta está cerrada Sí, ya lo veo Vamos a ir por aquí Vale Podría pasar por aquí otra vez, sí Pero no va a haber nada Vamos a volver para atrás En el menú a todo esto Tengo algo que pueda usar Una pelota Que no sé para qué sirve Botiquín Tengo vida bien Tengo la pistola Tengo cartucho Tengo un cuchillo Tengo un cuchillo Soy peligroso Vale, no tengo nada que pueda usar por ahora No veo tipo de llave Ni cosas por el estilo Vamos a seguir No sé, no sé exactamente Qué investigar ahora mismo Me dijeron algo ¿Qué me dijeron? A ver si recuerdo lo que me dijeron Que tenía que hacer Pero no Vale, esta puerta está cerrada Y esta puerta También está cerrada Vale, muy bien Bajamos Subimos Subo a la planta de arriba ¿Por qué? Vamos a subir a la planta de arriba Me da miedo Sí Pero lo voy a hacer ¿Por qué? Porque ya hemos investigado Buf Toda la parte de arriba Vale Tenemos una puerta Tenemos un pasillo derecha No, no tenemos un pasillo derecha Vamos a ver qué hay aquí ¿Por qué ha pitado eso? Vale, me ha dado mucha rabia Ha pitado Estamos en el ático Del instituto O del colegio En este caso No podemos subir por ahí Vale, no Tenemos sangre ¿Aquí qué hay? Ah, mira, he encontrado algo Hay una llave Vale A ver, a ver ¿Qué pasa con la llave? Colgando ¿Pero colgando de dónde? Colgando O sea, se está No sé Bueno, pues ya está Si está colgando Que se cuelgue Vale No puede alcanzarla Aquí hay otra Por casualidad De la vida Nada en especial Nada en especial ¿Y por qué te has agachado? Yo tengo una pelota ¿La usamos? No sé por qué Pero me ha dado La verena Y he dicho ¿Por qué no? Vale He usado la pelota de goma Ahora ¿Podré coger la llave? Esto lo estoy haciendo No me ha dicho nadie Nada, ¿sabes? Ha sido un puntazo Pero no puedo alcanzarla Vale He usado la pelota de goma Porque he visto Un círculo Tengo la pelota Desde hace un siglo ¿Puedo usarla? Pues sí Pues puedo usarla Aquí, ¿qué hay? Una manivela Sí, claro Hombre Dejarás de girarla Aquí se gira todo Aquí se prueba todo Oh, sí Oh, sí Me da un miedo ¿Qué pasa ahora? Ah, vale Agua Muy bien Vale He puesto la pelota Antes de tiempo Perfecto En serio No sé si lo he echado bien o no Pero esto no se ha casico hecho Y parece que ha funcionado Bueno, tenemos una pelota ahí Y a ver si ahora Que ha pasado el agua por aquí Podemos coger la llave La llave cayó dentro Bueno Pues nada La llave ha caído por la tubería Pues perfecto Teníamos una llave Y ahora la hemos tirado Por una tubería A saber dónde va la tubería Pues nada Vale Ya está A ver ¿Hay una puerta solo? Sí Pues nada Hemos tirado la llave por la tubería ¿Dónde van las tuberías siempre? Pues abajo Obviamente Porque van con la gravedad Así que pues Tenemos que bajar a la planta Supongo En esta planta En esta planta Tubería Ah, vale Ahora caigo En el patio había desagües Venga Vamos al patio A los desagües del patio Que seguramente Haya caído En los desagües del patio Seguramente Sí Seguramente No A ver Vale No hay bicho Ya verás Ya verás Esto parece que no Yo sabía que tenía que venir al desagüe Pero no me habían dicho el por qué Ahora supongo que Ah, no Está aquí Supongo que ahora la llave estará aquí La parte de arriba no lo sabía Sabía que había que venir al desagüe Pero no Vale Y ahora no hay desagües ¿Por qué no hay desagües? Pues no lo sé Aquí está Vale, vale, vale Perfecto Ah, la llave Jeje Vale Una llave del aula Una llave de aula Vale, pues sí Pero no dice que aula Vale Pues nada Ya tenemos la llave Bueno Pues ya está Sí Ha sido un misterio un poquito hardcore Pero sí Ya está Sin más problemas Sin más Ahora lo que puede haber es bicho Porque ya hemos descubierto algo nuevo Vale Una llave del aula ¿Qué aula? Digo yo Vamos a ver Mapa Ese aula está abierta O sea Tiene que ser de la Classroom Classroom Tiene que ser de la aula De este lado Del otro lado ¿De qué aula? A ver ¿Qué estoy pensando? Está ahí sin que no llega Ah, en la planta de arriba Es la que no Hemos investigado todavía Las puertas Todas Venga ¿Quieres abrir? Por favor Y la planta de arriba Es donde no hemos investigado Todas las puertas Aún Vale Era en esta planta ¿Qué puertas eran las que no había abiertas? Las de la derecha Si toda la zona de la derecha Está sin investigar Vale Pues vamos para allá Voy a mirar un momentito A ver cómo va el vídeo Y vuelvo Vale Continuamos Voy a poner otra vez El cronómetro No se ve bien todavía No se ve blanco Ni se ve nada Se ve un pelín blanco Pero se ve bien Vamos a ver Por aquí Vale Ahora hay bichos ¿Cómo no? ¿Quieres apuntar a ese? Por favor Por favor ¿Será posible? ¡Uy! Cosa más torpe de tío La hostia Pues nada Huye ¿Será posible? Se van a matar Quita Huye Huye Vámonos No tengo ganas de matarlo Paso Vale Y ahora Supongo que podré abrir Esta puerta Por ejemplo Está cerrado Vale Ya Sí Está cerrado Si lo que tienes que hacer Es abrirlo Ahí está Esa era la llave Vale Yo sabía que había que haber algo Ahora aquí Hay monstruos De los cuales Tienen que matar Sí o sí Ah Mierda 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 Ahora sí Venga Hostia Cuántos hay Echa para atrás Vale Vale Y este Me dan dos mensajes de golpe Eso suena a recarga Eso suena a recarga Vale Bueno Ahora voy a abrir la puerta esta Para que se pueda salir por aquí Ahora está abierta Sí Eso suena a recarga demasiado ¿Cómo voy de vida? Porque me han pegado Tres catitas Bueno Es que me meto por aquí Estoy sí tocadito Vamos a ver ¿Tengo botellas? Es que tengo solo El Vale Pues el botiquín Nos lo metemos al cuerpo Me da rabia usarlo tanto Sí pero Ah bueno Quedaba otro por lo menos Bien Vale Aquí tiene que haber un misterio Vale Tenemos un botiquín Lo primero aquí Una bola Una Bien Sí un flasco Sí Tómatelo Vamos a abrir esta puerta He dicho abrir No salir por ella Vale Que ¿Por qué suena la música? Ah porque le pymes Esa Esa es la que te molesta Joder ¿Cuántos hay? Venga Vale He gastado un montón de balas Sí seguro Sí seguro Vale Vamos a ver si hay algo más En este cuarto Porque puede haber algo más Si música tenebrosa Cuanto menos Uy que nervio Por Dios Vale Parece que no hay más nada En esta sala Vamos a salir Vale Estamos en zona nueva Vamos a abrir esta puerta Para salir cuando tengamos que salir Bien Y ahora Tengo una bajada Una bajada Mapa Por favor ¿Dónde estoy? Sótano Ya Bajamos al sótano Vale Vamos a ver que hay en la cardera En la sala de cardera Supongo ¿No? ¿O dónde lleva esto? Estoy un poquillo perdido Pero vale Yo para mí que había subido a la planta de arriba Ah vale Bien Esto es un pasillo que solo baja Vale 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 Sí Bueno Cosas raras de Silent Hill Sí Ah no vale Mapa Mapa Vale 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 Ahí es el trozo este que no podía pasar antes Vale Vale Y ahora podemos bajar Perfecto Esto va bien Me da miedo Porque ahora Tengo miedo de un tal lagarto Que tengo que encontrar Aquí hay algo Aparte de una camilla Con cuerdas rotas No se pueden coger ¿No? Vale Gira por favor Aquí tenemos una puerta Aquí tenemos más cadáveres Que asquito Y vale Todo esto Supongo que la equivalente Sería esta Que es donde estaba el motor Que arranquemos Para subir Al torre Vale No veo Bien Dos llaves Y un pasillo Que nos va a llevar a saber dónde Girar la llave A la izquierda Girar la Llave a la derecha Dejar De girar Vale Vale Bueno Podemos girar a la derecha Podemos girar a la izquierda Y tenemos un pasillo Que No se si investigar Voy a ver primero Antes de todo Voy a ver la otra puerta Que es lo que tiene La de la derecha La izquierda Que digo A ver si podemos entrar por aquí A ver que hay Vale Munición Muchas balas De escopeta Voy a tener que usarla ya ¿No? Si Aquí hay algo más ¿Esto qué es? Ah vale Una inyección Si no me he puesto ninguna todavía Y creo que tenía alguna De antes A ver Me da muy 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 mal rollo Así que Lo primero que voy a hacer Antes de seguir adelante Va a ser Mirar primera vez Cómo va la grabación Quiero que se vea bien Y seguramente guardar Ahora vengo Vale 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 Continuamos Tres minutitos He tenido que volver al inicial Porque se veía un pelín blancujo Pero yo creo que ya está Muy bien Vamos a entrar Aquí Y vamos a Meternos por arriba A ver Antes de tocar las válvulas Porque no sabemos lo que hay que hacer Vamos a ver si Vale Bien Me creía que era una escalera Y que cuando llegara Aquí empezaría a subir Pero le estoy tocando Y no Uy Me he metido en el mapa Sin querer Vale Pues nada Tenemos unas válvulas Que no sabemos lo que hacen Vamos a girar La de la derecha a la izquierda La de la izquierda a la derecha Porque me da la gana Esta es la válvula de la izquierda Así que la vamos a girar a la derecha Porque A ver lo que pasa Ah Mira, mira A ver Si algo pasa Eh Vuelve a girarla A la derecha Otra vez Yo que sé A ver lo que pasa Se giran Un cuarto y mitad Dejar de girarla Vale, vale Me creía que Que suena una escalera Pero no una escalera Eh Vamos a ver Ahora aquí Esta es la de la derecha Vamos a girarla A la izquierda Y se gira Son dos puertas Lo que giran Voy a girarla otra vez Que vea lo que pasa Uno Y dos A la izquierda El de la derecha Vamos a ver Ahora este Vamos a ver Tiene que haber una posición En la que se pueda pasar Era la de la izquierda A ver Uno Y dos Ahí está Eh Bien Y me llaman por teléfono Todo junto Eh No, no Ahora no Silencio el móvil Vale Dejar de mover la válvula Hemos abierto El pasillito Vamos adentro Dios Que miedo me da Ahora bien Un ascensor Perfecto ¿Qué pasará? Cago en la leche Venga Vale El fuego Esto venía Ya de provisto El lagarto El lagarto Está detrás Eh Había que darle Dentro de la boca Si no mal recuerdo De lo que leímos Que se ve que le tiró La flecha en la boca El lagarto El lagarto Menú No pausa No menú Voy a coger la escopeta Voy a coger la escopeta Equipar Tiene seis balas Vale Eh Si no ponad Porque no sé lo que hacer Eh Vamos a ver Eh Me da un poquito de miedo Pero si Apuntamos así Vale 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 Lo primero es no morir No sé lo que estoy haciendo A ver Que coste nada Que coste nada Ah Vale 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 Cuando abre la boca Esa La que hay que A donde hay que atacarle Vale Vale Hostia Que miedo Estoy pasando Tengo los nervios De Y está tocando el timbre Bueno Lo siento Lo siento Lo siento Para más A ver Esperamos A que abra la boca Vale Vale Perfecto Alejate 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 ¿En serio? ¿Tan fácil? A ver Seguido un juego De hace un montón de años Pero ¿Ya está? ¿Ya? que fue eso las campanas no estamos cambiando de mundo las campanas hemos cambiado de mundo en el mundo normal si las récord así sin ya quisiera saber qué está pasando aquí no vale vale aquí hay algo en el suelo cógelo una llave de k gordo vale cógela vale estamos en el mundo normal ya no estamos en el mundo de la sangre me gusta pero joder qué nervios he pasado vale puedo dejar de usar la escopeta verdad estoy en el mapa no mapa no dios santo voy a cogerla a ver youtube y sigo jugando no no sigo jugando voy a parar voy a parar ya para vos madre mía pues bueno pues eso no hemos cargado al lagarto y visto el fuego no sé qué es lo que cazan más pero bueno para los que ven por la mañana buenos días para los que ven por la tarde buenas tardes para que ven por la noche buenas noches para los que tengan allí llegando buen apetito y nos vemos en el próximo gameplay de silent hills madre mía qué capítulo tengo los pelos de punto con el lagarto y eso si me dais un respi like ya sabéis que me alegráis el día feliz navidad a todos y bueno poco más que deciros respi sale chao chao